Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial, Madre de Dios y Señora mía, María. Como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto a la Reina del Cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día primero, solemnidad de todos los santos. María pone a sus devotos en camino de salvación. Demos gracias al Señor si vemos que Dios nos ha dado amor y confianza para con la Reina del Cielo. Porque Dios, dice San Juan de Amaceno, otorga esta gracia a los que quiere salvar. Con estas hermosas palabras, reavive el santo nuestra confianza. Madre de Dios, si yo pongo mi confianza en ti, me salvaré. Si estoy bajo tu protección, no tengo que temer nada, porque ser tu devoto es poseer las armas con que se consigue la salvación que Dios concede a los elegidos. Erasmo saludaba a la Virgen diciendo, Dios te salve, terror del infierno y esperanza de los cristianos. Esperar en ti es tener segura la salvación. Cuánto enfurece al demonio ver a un alma que persevera en la devoción a la Madre de Dios. Se lee en la vida del padre Alfonso Álvarez, muy devoto de María, que estando en oración y muy angustiado por las tentaciones impuras con las que le acosaba el demonio, este le dijo, deja esa devoción a María y yo dejaré de tentarte. Reveló Dios a Santa Catalina de Siena, como refiere Blosio, que él, por su bondad le había concedido a María en atención a su divino hijo, que ninguno, aunque fuera pecador, si se encomienda a ella devotamente, llegue a condenarse. También el profeta David pedía ser librado del infierno por el amor que le tenía al honor de María. Amé, Señor, el decoro de tu casa. No pierdas mi alma con los impíos. Dice el decoro de su casa porque María fue aquella casa que Dios se fabricó en la tierra para su morada y para encontrar en ella su reposo al hacerse hombre. Como está escrito en los proverbios, la sabiduría se edificó para sí una casa. No, cierto que no se perderá, decía San Ignacio Mártir, el que se preocupa de ser devoto de esta Virgen Madre. Y lo confirma San Buenaventura diciendo, Señora, los que te aman gozan de gran paz en esta vida, y en la otra no verán jamás la muerte. Jamás se ha dado ni se dará el caso, asegura el devoto Blocio, de que un humilde y devoto siervo de María se pierda para siempre. Ejemplo del día Qué bien retrata a la Virgen María el Apocalipsis, cuando dice Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Esta mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones. Católico Querer llegar a la santidad sin invocar a María es querer volar sin alas. Las dos alas que te elevarán hacia la santidad serán Un gran amor a la Sagrada Eucaristía, y una constante devoción a la Virgen María. Te felicito, Madre de Dios siempre Virgen, porque el Padre Dios te ha preferido, el Hijo Santísimo te ha elegido como Madre, y el Espíritu Santo te ha consagrado como su morada. Te felicito porque fuiste llena de gracia y de todo bien. Te felicito porque has llegado a ser la casa donde habitó el Hijo de Dios, el tabernáculo donde el Espíritu Santo vino a morar. Te felicito porque reconociéndote esclava del Señor, llegaste a ser su Santa Madre, San Francisco de Asís. Dice San Juan Eudes, el corazón de María es un mundo de maravillas, es completamente humilde y perfectamente puro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra el final. Frase del santo de hoy Ante Dios, los ruegos de los santos son ruegos de amigos, pero los ruegos de María son ruegos de madre. San Alfonso Florecilla Por amor a la reina de todos los santos, realizar un propósito de cambio y enmienda para este mes de noviembre, a fin de poder ser un mejor hijo de la Virgen. Oración final Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo, mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta madre este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo que hagamos su voluntad El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Alégrate María que contigo ya está el Señor bendita tú realmente aquella noche en Belén. El niño en tus brazos va las palabras de Simeón y luego entre los sabios comenzaba su misión Gózate Madre mía los días de mí. Los días